La escasa entrega de recursos desde el Ministerio de Economía al Consejo Nacional Electoral podría calificarse como una obstrucción de desarrollo de la consulta popular. Expertos advierten que en este caso el CNE podría destituir al ministro. A esta hora hacemos contacto con Lucía Clavijo, quien nos tiene los detalles de esta información. Lucía, buenas tardes. ¿Qué tal, Helen, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, aunque en el CNE prefieren ser cautos al hablar de este tema, la presidenta Diana Tamahit sí advierte que no entregar los recursos necesarios para la consulta popular podría calificarse como una obstrucción al proceso electoral, lo que según el Código de la Democracia podría también incurrir en una destitución incluso del funcionario. Nosotros conversamos con varios expertos sobre este tema y a continuación les presentamos el siguiente reportaje. Que los recursos para la consulta popular llegan a paso lento es lo que denuncia el Consejo Nacional Electoral. Desde la semana pasada solo se han entregado certificaciones presupuestarias por 29 millones de dólares, con lo que ya se han adelantado convenios para la impresión de papeletas. Desde el Ministerio de Economía advirtieron que solo se entregarán 40 millones de los 60 presupuestados, pero según Diana Tamahit esto no les alcanza. De ninguna manera puede dejar de entregar esos 20 millones porque se trata del personal que es el grueso del día de las elecciones, que son coordinadores de recinto, coordinadores de mesa, que son escaneadores, digitadores. Ante esta situación Fausto Camacho, ex vocal del CNE y miembro del Observatorio Electoral, advierte que se podrían tomar decisiones drásticas contra el titular de esta cartera de Estado. La obstrucción por parte de un funcionario al desarrollo del proceso electoral puede ameritar una medida drástica como podría ser la destitución. Y la Presidenta Diana Tamahit, aunque prefiere ser cauta, sí aclara que no entregar el dinero necesario podría ser calificado como una obstrucción al proceso electoral. No hablemos de eso, yo quiero ser positiva, vamos a sacar el proceso electoral, pero sí tenemos que advertir que si los recursos no fluyen con la exigencia que el Consejo Nacional Electoral lo manifiesta, planifica y entrega al Ministerio de Finanzas, se pone en riesgo. De acuerdo al artículo 279 del Código de la Democracia, la autoridad extraña a la función electoral que interfiera en el funcionamiento del proceso electoral puede ser sancionado con multa de 21 salarios básicos unificados, hasta 70 salarios básicos unificados, destitución y o suspensión de derechos de participación desde 2 hasta 4 años. Sin embargo, para Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el valor calculado por el Ministerio es correcto, pues aproximadamente una consulta popular cuesta 3 dólares por elector. Esta consulta no debe valer más allá de 40 millones, 60 me parece que su costo se está disparando ya alrededor de 4 dólares, 50 más o menos por elector. De todas formas, el CNE aún mantiene conversaciones con el Ministerio de Finanzas para garantizar que los ecuatorianos vayamos a las urnas el 21 de abril.